Lo que nadie cuenta de nuestro cine, en confianza, sin reflectores. Oye, sin duda un proyecto diferente, porque lo protagonista sí, pero también estás detrás, ¿no? De todo este proceso de producción. Cuando el viento sopla fuerte, es cuando más oportunidad hay de moverse. Decidimos contar una historia de una mujer actual, madre soltera, de acción, entretenimiento puro, un género poco tocado en México, pero así soy yo, arriesgada, me encanta arriesgar. Decidimos hacer esta peli porque queríamos empezar a producir, aprender a producir. Nos rodeamos de un equipo bastante preparado para la película, gente que nos guió y nos enseñó a producir en el camino, y de un director maravilloso como Walter Duener, de un gran elenco que todos los actores hicieron muy bien su trabajo. Como productora, quiero contar una película comercial y acción, pero como actriz, yo nunca aceptaría este guión. ¿Qué hago? Me vi en esa disyuntiva. Y bueno, descubrí que lo que le faltaba a la historia era corazón, y para meterle corazón a la película decidimos meterle un hijo a Luisa, y resultó que tenía la edad de mi hijo. Le propongo a mi hijo, ¿sabes qué? Esta, esta oportunidad me dijo, me encantaría. Le dije, nada más que tienes que hacer un casting para vencer a todo el mundo. Me dijo, ok. Yo lo hago. Hizo el casting. La química, obviamente, en pantalla entre él y yo era maravillosa, y Walter dijo, vas. O sea, claro que sí. Es una película muy entretenida, es una película mexicana muy bien hecha, que tiene unos valores de producción increíbles. Tiene tomas aéreas, escenas, secuencias de paracaidismo, tiene secuencias de acción, de persecuciones en coches, sobre el periférico. ¿Me viene nadie? Yo soy Bárbara Amor y los invito a que no se pierdan el viento en contra. Les mando muchos besos y muchas felicidades. Les mando muchos besos y muchas gracias.